Este es el momento en que un presunto extorsionador es intervenido con las manos en la masa. Policías encubiertos lo reducen, pues Segundo Sández recibió por parte de un empresario amenazado la suma de 200 soles. Jonathan Miguel Segarra Palma, de 33 años, alias Casco, es la persona con la que este empresario, cuya identidad reservaremos por seguridad, conversaba tranquilamente en inmediaciones del Metro de Venezuela, Tras su detención, Casco fue conducido hasta un vehículo de la policía. Su cómplice, el sujeto que manejó la moto con la que llegaron al supermercado, también fue intervenido. Marcos Alberto Gómez Añasco, de 26 años, alias Palomo, también fue trasladado hasta la oficina central de la Irincri, en el centro de Lima. El sujeto, que presenta varios antecedentes policiales, tiene una requisitoria vigente por el delito de tentativa de homicidio en noviembre del 2016, solicitado por el noveno juzgado de comas. ¿En qué trabajas tú? ¿Dónde trabajas tú? ¿En qué trabajas? ¿Dónde trabajas? Señor, ¿usted dónde trabajas? El empresario explicó a la policía que las personas que lo llamaban para extorsionar lo pedían 40.000 soles para no atentar contra su vida y contra la de su familia. El hombre, de 51 años, en su desesperación, hizo una primera entrega de 3.000 soles. Ante la insistencia, por más dinero, decidió pedir ayuda a la policía. ¿Por qué estás extorsionando? No sé, de todo lo que... Ah, no sé, de todo lo que soy. Ambos sujetos serán denunciados por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión y asociación ilícita para el IKIR como banda criminal. ¡Suscríbete al canal!